La Secretaría de Educación denunciará a funcionarios que ingresaron en la presente administración estatal por presuntos actos de corrupción. Aunque no abundó en detalle, su titular, Senyacen Escobar, dijo que no se va a permitir la corrupción en la Secretaría de Educación tras las denuncias de que se protegía a aviadores en esa dependencia. Solo señaló que se trata de algunos de los que fueron colaboradores en este primer año de gobierno estatal, quienes tendrán que enfrentar a la justicia. ¿Permitir? No vamos a permitir.